nos encontramos finalmente en un lugar que me habían pedido venir demasiado en la mejor isla del caribe estamos en puerto rico señores específicamente en san juan en el viejo san juan una del reggaeton que es mejor el mofongo de puerto rico el mofongo república dominicana porque es que las personas aquí en puerto rico son estadounidenses dime algo ustedes se consideran estadounidenses o puertorriqueños hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y como lo leyeron en el título de este vídeo nos encontramos finalmente en un lugar que me habían pedido venir demasiado desde que pisé república dominicana todo el mundo me dijo tienes que ir a puerto rico y finalmente hemos llegado estamos en puerto rico señores específicamente en san juan en el viejo san juan o como oficialmente se le conoce a este territorio como el estado libre asociado de puerto rico ubicado en américa al noreste del caribe al este de la isla de la española y al oeste de las islas vírgenes de los estados unidos pero si quieren saber exactamente dónde comenzamos el vídeo qué es lo que tengo detrás de mí y porque es que mucha gente se acerca aquí a tomarse una fotografía tienen que quedarse hasta el final de este vídeo porque para llegar aquí tuvimos que hacer un pequeño recorrido saliendo desde venezuela que anterior a esa pues estuvimos en un lugar bastante frío en las islas esvalvar y como ustedes vieron la pasamos increíble así que desde aquí comienza esta aventura no se despeguen de allí porque se viene la serie de puerto rico allá vamos así es amigos y antes de llegar a las hermosas y míticas calles de san juan en puerto rico pues tenemos que partir desde aquí desde venezuela y ya estoy terminando de hacer maletas estoy ajustando los últimos detalles aquí son las 3 y 35 de la mañana el gallo canta en este momento terminamos de arreglar rapidito y salimos al aeropuerto la verdad es que para este viaje me estoy yendo bastante cómodo en equipaje no estoy llevando tanta cosa además de que como es un destino bastante caluroso pues hay que llevarse ropa cómoda me encanta viajar a destinos calurosos porque el equipaje siempre es más cómodo bueno amigos y hemos llegado al aeropuerto arturo michelena aquí en la ciudad de valencia en el estado carabobo vamos a ver que tanta gente vuela hoy la verdad es que está bastante descongestionado el tema de hacer el check-in 4 47 de la mañana el vuelo sale a las 8 de la mañana ya pasamos el área de migración ya todo bien estuvo bastante rápido el tema del check-in la verdad es que fue bastante sencillo no hay mucha gente la verdad todavía pero como el vuelo también sale de aquí a dos horas y pico todavía me imagino que la gente llega último momento seguramente que el vuelo va a estar lleno nuestra primera parada como les comentamos es panamá ciudad de panamá vamos a pasar una noche allí y luego si en la mañana siguiente vamos a ir hacia puerto rico yo mientras tanto busque mis tarjetas de sincar rental que son los que me proporcionan pues la comunicación cuando voy de viaje y lo pueden hacer en cualquier parte del mundo sea con un chip físico o sea digital así que si están en cualquier parte del mundo simplemente los contactan ellos les mandan un código qr que escanean ese código qr y ya tienen un chip digital para usar en cualquier parte del mundo y sus planes son geniales así que les dejo por aquí sus redes sociales para que si van a viajar pues es la mejor opción yo como voy a estar en un territorio que podríamos decir que eso ya lo voy a aplicar más adelante que pertenece a eeuu pues necesitamos una línea que pueda funcionar dentro del territorio de los eeuu así que bueno ellos tienen un plan muy bueno y con ellos es que voy a estar comunicado lo que me agrada es que cada vez más vuelos están conectando venezuela con otros destinos todavía falta un montón pero por lo menos vamos a poder hacer un vuelo directo desde aquí desde la ciudad de valencia que queda apenas a media hora el aeropuerto desde maracay y para mí es un alivio no tener que ir a caracas entonces bueno tener disponible pues los vuelos de turpial hacia panamá directo sin hacer escalas pues y esperamos que sigan abriendo otros vuelos y otras conexiones para que cada vez los viajes sean más directos y no tengamos que hacer todos estos recorridos y a mi lado está mi linda esposa allí contenta por lo de las tarjetas la verdad que siempre siempre me quedo como atrasada con lo de las historias por ejemplo en noruega no le subí y en todo el tema del crucero tampoco porque no tenía y definitivamente esto es muchísima ayuda así que estoy feliz por eso les voy a montar historias allí pueden seguir allí en su cuenta de instagram angeliana acá y en mi cuenta de instagram gabriel herrera barra baja vamos a esperar que se haga la hora de nuestro vuelo y encontrarnos con unas personas que queremos mucho en panamá y que estuvimos pues visitando los en nuestra última visita a este país si no se la han visto pues tienen que ir a verla y los que ya vieron ya saben de quién estaremos hablando así es para su seguridad le recomendamos permanecer sentados hasta que el avión esté detenido frente al terminal de aire y ha sido parada la isa de citro muchachos llegamos a panamá salimos se acuerdan de este señor se acuerdan de este señor que nos recibió aquí en panamá estuvimos hace poquito aquí el año pasado este mis familiares acá mis segundos mis terceros padres yo tengo padres por todos los agos regados por todas partes del mundo si se quieren ver esos vídeos de panamá pues tienen que ver esa serie nosotros entre tanto bueno vamos a hacer nuestra parada aquí vamos a durar un día una noche la vamos a pasar acá y luego mañana si salimos a puerto rico no creo que les muestre nada aquí porque lo tienen que ver en esos vídeos así que nos saltamos esta parte de panamá amigos buenos días nuevo día ya un poco más descansados alistados y preparados para salir al aeropuerto de panamá vamos a tomar nuestro vuelo que nos va a llevar entonces ahora sí a nuestro destino final que es puerto rico ya preparamos maletas así que nada preparados vamos a ver qué tal nos va en ese vuelo camino hacia puerto rico ahora algo que les debo comentar y es algo que siento desde que planifique este viaje es que a pesar de que el puerto rico no es un país como tal pues no siento que voy a ir a un territorio de eeuu o sea no siento que voy a eeuu y aunque después no pertenece como estado todavía de eeuu o sea no siento que voy a eeuu no siento que no sé es como raro es una sensación rara pero bueno hasta no llegar allí no voy a saber realmente cómo es el ambiente de este lugar aunque yo voy a considerar de momento que voy a visitar un país nuevo pero yo sé que teóricamente no es así para entrar hacia puerto rico ustedes necesitan tener una visa de eeuu en este caso yo voy a entrar con mi visa de eeuu y con mi pasaporte venezolano en el caso de angie va a entrar con su pasaporte italiano y la esta la visa que utilizan los que son provenientes de países europeos así que bueno necesitan pues todos los requerimientos al igual de cuando van a eeuu faltan aproximadamente una hora y media para que podamos ya salir así que estoy muy muy emocionado amigos listos ya aterrizamos ya pasamos por inmigración está todo correcto todo bien ahora bueno estamos caminando justamente agarrar nuestro uber hay servicio de uber disponible también servicio de taxi por ejemplo a la parte donde nosotros escogimos para quedarnos es el viejo san juan allí desde aquí desde el aeropuerto un taxi nos lo iban a cobrar en 29 dólares y revisando en uber el mismo viaje salía en 19 dólares si tienen la aplicación de uber es mejor porque se van a ahorrar un buen dinero eso sí desde donde nosotros nos dejó teníamos que caminar un poco cinco minutos o algo así hasta llegar al punto desde donde te recoge el uber y para allá exactamente vamos y ya estamos llegando miren el número 18 es donde van a recogerlos si piden un uber es aquel de allá vamos a pedirlo faltan unos cinco minutos para que llegue se llama jacqueline habla español inglés que por cierto eso es algo que ya debo destacar desde que llegamos y es el tema del idioma aquí el idioma oficial es el español y el inglés y siempre dicen que ponen por delante el español por lo menos los boricuas pero desde que llegamos primero vemos siempre como el inglés y luego el español esto en la información del aeropuerto cuando dicen información por los megáfonos siempre es como el inglés y luego el español pues allí oyeron un ejemplo bastante claro otra cosa que seguramente vamos a notar en cuanto al idioma cuando hablen en español es que los puertorriqueños suelen cambiar la letra r por la letra l pero esto no es nada más aquí en muchos países de latinoamérica cambiamos lo que son las consonantes en algunos países pues la s por la jota y así muchos ejemplos y ha llegado nuestro hubert mira y dime algo ustedes se consideran estadounidenses o puertorriqueños pero por ejemplo que les dan de pasaporte un pasaporte que dice americano no hay nada que diga y el sentir del puertorriqueño claro y hemos llegado a nuestro airbnb vamos a ver qué nos espera que habitación número 405 todo el edificio alquilen las habitaciones que está en la habitación el código es 5 12 y 4 a ver está muy bien está súper espacioso así y la cama es una sabana está muy muy bien vamos a ver la vista que tenemos aquí no es una muy buena vista tenemos tele aquí tenemos una neverita así para guardar unas cositas mesitas aire acondicionado parece que sí hay pero no lo veo pero sí sí tenemos un baño por acá vamos a ver sí señor baño completo ok si se preguntan cuánto cuesta una habitación como está en el pleno corazón de san juan pues cuesta unos 85 euros aproximadamente eso sí tienen después que incluir los gastos de limpieza de servicio y otros más que luego al final lo que pagan por cada noche son unos 145 euros eso es lo que me está costando este lugar por noche me estoy dando cuenta que sólo nos pusieron una toalla bueno a compartir pero bueno nada vamos a listarnos dejar las cosas desocupar un poco los morrales y a comer algo porque estoy muriendo de hambre son las 4 y 14 y no almorzado no he comido nada en lo absoluto allí sí que se desayunó algo por allí alguna frutica o algo pero sí que hay hambre listos vámonos a recorrer un poco las calles de san juan o espero que no llueva wow qué bonito estos edificios me encantan son de estilo colonial me recomendar un restaurante que se llama restaurante raíces les estuve comentando por mi cuenta de instagram gabriel herrera barra baja allí les hice una encuesta y pues muchos me estuvieron comentando allí algunas cositas voy a tomar sus recomendaciones al pie de la letra así que vamos para allá a ver qué tal es la comida porque me dicen que venden comida típica y pues tiene un ambiente bastante agradable mire un poco de los alrededores que vamos encontrando en ese chico allí como un reggaetonero díganme que no díganme que no apenas salí he visto como ya dos o tres chicos vestidos así con shorts franel o franelilla blanca chancletas de estas que son así como que no son para meter el dedo sino que son completas así que sacan todos los dedos pero con medias puestas yo creo que es un estilo de por aquí quien lo confirma dejen los comentarios y un like capital de puerto rico san juan población 3 millones 200 mil personas aproximadamente resulta que llegamos al lugar para comer y hay una lista de espera de 45 minutos así que nos anotamos y entre tanto pues vamos a dar una vuelta por los alrededores y así hacemos un poco de tiempo hasta comer vamos a conocer entonces la fortaleza que es la casa de lo que sería el presidente pero que no es el presidente porque es el gobernador entonces ahí hicimos el inicio de este vídeo precisamente es como el multiverso porque vamos para atrás y para adelante pero hacia allá vamos a hacer el inicio de este vídeo y mientras tanto pues se nos va a hacer la hora para comer allí primeras impresiones así caminando por un par de calles que es lo que te ha parecido que has visto que te ha llamado la atención de momento bueno lo ordenada y lo limpia que se ve se parece mucho al estilo que tiene eeuu en muchas cosas entre ellas obviamente el orden y la planificación porque más que orden es planificación pienso pero con un estilo caribeño se siente el caribe en las calles en la humedad las casas como los colores sobre todo y la gente la gente sin duda alguna a ver a ver donde estoy ahorita en la mejor isla del caribe que bueno hermano como te llamas toni pérez toni un placer me conoce de los vídeos mira ahorita vamos a comer en el restaurante raíces me lo recomiendas muy bueno es bueno sí muy bueno pero también hay uno mejor a ver cuál burbujas en guaynabo pero tan lejos como algunos 15 minutos de aquí si aquí debe ser de los mejores ok entonces vamos a probar ese y mañana probamos el otro burbuja restaurant by rené hermanazo un placer conocerte bien gracias después de estos vídeos bueno mientras que vamos llegando a la fortaleza les voy dando unos datos acerca de la bandera precisamente que vimos hace un momento es de forma rectangular consiste en cinco franjas horizontales tres rojas y dos blancas por el lado del asta tiene un triángulo equilátero azul con una estrella solitaria blanca en el centro la bandera simboliza la hermandad en la lucha revolucionaria entre el grupo separatista cubano y el puertorriqueño estas pequeñas plazas al lado de la vía pues me encantan se respira paz aquí además de que las vistas son increíbles miren esto vemos allí el mar miren qué hermosura guau miren estas callecitas miren el parque de las palomas esto no lo habían recomendado mucho nos dijeron vayan al parque de las palomas estaba bastante interesante la historia miren este parque fue construido durante el siglo 18 originalmente fue utilizado como muralla para el emplazamiento de cañones y está ubicado entre los baluartes de las palmas y la concepción miren aquí miren cuántas palomas pero miren no se permite alimentar a las aves desde este punto en adelante sin embargo están comiendo algo por allá miren aquí les tienen bebederos para que bueno tomen allí su agüita pero miren esta parte que no había notado tienen esos agujeros allí y ellas las agarran como sus casitas miren eso eso sí la gente de estos edificios debe estar un poco cansada de las palomas o las tendrán de mascotas vean qué colores cuánto color qué hermosura qué bonito allá está la fortaleza señores bueno ya habiendo llegado al punto inicial de este vídeo les puedo comentar acerca de qué es lo que tenemos justo detrás de nosotros que es el lugar de allí porque está este policía aquí impidiendo la entrada y es que es amigos es la fortaleza esta es la fortaleza o el palacio de santa catalina como también se le conoce y justamente es famosa porque es la residencia actual del gobernador de puerto rico y es que el gobernador de puerto rico sería lo que para cualquier país sería el presidente es la máxima autoridad de la isla y aquí vienen escuchando reggaetón claro que sí porque estamos en la cuna del reggaetón backbone y nicky yang daddy yankee todos los máximos exponentes del reggaetón son nacidos aquí mire la fortaleza fue construida entre 1533 y 1540 para defender el puerto de san juan de puerto rico la estructura también se conoce como el palacio de santa catalina en honor a santa catalina de alejandría además fue catalogado por la unesco en 1983 como patrimonio de la humanidad a ver luego hacer esa introducción pues les tengo una pequeña mala noticia y es que está comenzando a lloviznar esperemos que no caiga un palo de agua vamos a regresar hacia el área del restaurante a ver si ya tenemos mejor suerte y podemos comernos algo bueno decidimos comer aquí en la barra para que sea más rápido porque llegamos un poco tarde la lluvia nos retrasó pero miren por ejemplo aquí esta parte que bonita está bueno vamos a ver qué nos ofrecen aquí en el menú por favor que sea tan bueno el chico me dice bueno si es sin alcohol lo más típico lo que aquí más se bebe es esto quieren dos yo le digo no tráeme una yo nosotros la probamos y dependiendo te pido otro igual o otra cosa ya quiero una para mí inmediatamente bueno a ver yo me pedí una alcapurria de queso frito correcto no las alcapurrias son otra cosa lo que pasa es que lo hablo muy rápido ok y entonces que pedía pedimos queso frito porque las alcapurrias tienen proteína animal carnet para que ella pueda comer y vamos a pedir queso frito que viene con de guayaba de guayaba exacto eso de entrada y luego me pedí un mofongo maritierra me pareció bastante interesante el mofongo creo que lo estuvimos probando en república dominicana vamos a ver cómo es la versión sí porque la persona que nos trajo hacia acá justamente vivo son diferentes o sea se hacen de manera diferente pero es básicamente lo mismo pero tienen que tener otra sazón y segura y allí se pidió un mofongo de vegetales y yo ahora miren con mi piña pero la prueba 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 te vas a quedarlo a ver esta despeza que yo creo que el que está de más el pitillo muy buena y no será seguramente la única que vamos a probar en nuestro viaje aquí a puerto rico y ha llegado el queso frito miren con la guayabita miren es un cubito bien cómodo de como agarrar con provecho está perfecto para comer con algo está muy bueno el sabor de que eso está genial como unos pequeños buenos con guayabita también quedan bueno miren me ha llegado el mofongo y miren esto que increíble está qué bonito guau el mío es de mar y tierra miren es de carne y es de camarones además y el de allí está por aquí miren venga de palitos miren qué delicia bueno amigos y llegó mi mofongo yo lo voy a quitar esto porque aunque seguro me lo como y no me pasa nada no 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 miren es a base de plátano es como plátano aplastadito no y lo hacen tipo un puré y luego arriba tiene la proteína que puede ser cualquier tipo de proteína en este caso yo me pedí mar y tierra que en carne y camarones muchachos qué bueno está pesada pero el sazón de la carne está voy a probar los camarones ya me entusiasmo divinísimo divinísimo tan como los camarones al ajillo seguro se estarán preguntando qué es mejor el mofongo de puerto rico el mofongo de república dominicana yo no voy a entrar en esas pero este está muy bueno muy bueno la verdad cada uno tiene su sazón son diferentes también mi primera comida puertorriqueña boricua aprobada hicimos para que sepan los precios salió todo en 67 dólares ya con impuestos incluidos que fueron dos piñas coladas el queso frito y los dos mofongo el de vegetales y el de mar y tierra alguien vino aquí a saludarnos alguien vino aquí a saludarnos como estás mira cuál es tu nombre para que la gente se conozca ahorita mira y qué hace lo que es lo que más recomiendas de ver aquí en san juan la pelda lo que está en ahora es mi marito para que las balones que ya fueron fuimos fuimos y de noche es espectacular sí entonces al salir de aquí como ya va a caer la noche pues cuéntame algo por qué vídeo me descubre miren algo que me gustó este lugar es la temática que tiene miren son como techos así de si te parece que estuviese en otra época totalmente diferente de verdad está muy muy cool y además la comida está muy muy buena y pueden probar cosas típicas así que bueno recomendados si van a venir eso sí está un poquito costoso quizás no sé si esos son los precios regulares o es por el tipo de lugar ya lo veremos en los próximos días bueno yo no sé ustedes pero a mí me gusta también recorrer las calles de los lugares que visitó de noche se vive un ambiente totalmente diferente y puedes tener una perspectiva diferente de cómo se vive la ciudad tanto de día como de noche miren salieron puesticos callejeros hay por éxito las esto no lo apoyo se ven bonitas pero no lo apoyo y hemos llegado a una plaza bastante bonita miren qué colores que iluminación es la plaza de armas que edificios tan bonitos bien es bueno a ver les comento el archipiélago de puerto rico incluye la isla de puerto rico con ocho mil ochocientos noventa y seis kilómetros cuadrados siendo esta la más pequeña de las antillas mayores también incluye un número de callos y las más pequeñas como la de vieques con 135 kilómetros cuadrados mona con 55 kilómetros cuadrados y culebra con 30 kilómetros cuadrados siendo estas las más grandes cuenta con un clima tropical como ya hemos podido ver y a pesar de su tamaño cuenta con una diversidad importante de ecosistemas bosques secos y lluviosos zona cárstica áreas montañosas ecosistemas costeros y marinos así como ríos y lagos bueno retomando el título de este vídeo acerca de que puerto rico es un país que no es país les tengo que comentar muchos datos para entender esto el por qué yo digo que es un país que no es un país pero eso se los voy a explicar durante el recorrido del día de mañana porque es bastante información y sé que van a estar muy muy interesados acerca de esa información miren allí me dijo hay graban ahí con el señor en una de salí va a preguntar pero tú le pistas permiso al señor y yo no había visto al señor pero parece súper real pero es súper real pero es que miren la franela o sea tiene detallitos colores bien aquí lo arrugó los pliegues no no está brutal cataleno tight curret alonso de entre 1926 que nació hasta el 2003 tus creaciones viajaron el mundo dando a conocer los ritmos caribeños más allá de nuestras fronteras y aquí una linda palomita bueno amigos y hemos llegado a no me quito ni el moral a nuestra habitación nos vamos a descansar porque ha sido un día largo de viaje hoy así que nos vemos mañana aprovechar el día desde temprano para terminar de contarles todo lo que hace falta todavía y recorrer muchos lugares que miren ahorita es que faltan por conocer aquí en san juan así que hasta mañana amigos buenos días nuevo día por las calles de san juan justo entrando ahorita aquí miren una construcción por acá camino hacia bueno no debimos adentro por aquí tiene unos conitos del otro lado pero de allá no tiene con él sí entonces a ver ahora sí buenos días nuevo día ya vamos camino hacia un lugar que bueno queríamos visitar que es la plaza colón si no me equivoco porque hay muchas cosas que debo comentarles acerca de la historia de puerto rico miren algo que me ha llamado mucho la atención y me gusta son las guaguas que son los autobuses aquí le llaman guaguas pero la particularidad de cómo los tienen iluminados bien pintados hay uno que decía dar vader porque era un autobús igual a este pero todo negro con luces blancas por todos lados fíjense cómo está con luces de neón en la parrilla están bastante particulares la historia de puerto rico comenzó con el asentamiento del pueblo indígena ortoiroide entre los años 3000 y 2000 antes de cristo otras tribus como la de los indios arahuacos y saladoides poblaron la isla entre los años 430 antes de cristo y mil después de cristo probablemente los primeros pobladores de importancia en puerto rico fueron los higuayos en los siglos anteriores a la llegada de los europeos fueron los indios taínos en torno a los siglos 10 y 11 después de cristo eliminaron o desplazaron a los higuayos en el momento de la llegada de cristóbal colón en 1492 la única cultura indígena que vivía en la isla era la taína y justamente hemos llegado a la plaza colón que hace honor a cristóbal colón entonces puerto rico fue un territorio de ultramar de la corona española desde la llegada de cristóbal colón hasta la promulgación de la carta autonómica de puerto rico en 1897 y administrativamente fue provincia española desde 1897 hasta la guerra hispano estadounidense en 1898 esto hizo que cuatro siglos de administración española dieran lugar a una cultura hispanoamericana porque la lengua española y el catolicismo son sus elementos más distinguibles miren 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 ah bueno aquí las rumbas de las guaguas son increíbles y con el reggaeton y entre esas construcciones que dejaron los españoles está esto que es el castillo de san cristóbal y bueno después de haberles contado todo esto acerca de los españoles y que estuvieron pues acá durante mucho tiempo aquí viene una particularidad y es el nombre que tiene actualmente puerto rico y es que precisamente el nombre alude a las riquezas que partían desde el puerto de san juan bautista hacia españa imaginen la cantidad de riquezas que partían cuando le pusieron puerto rico o sea era un puerto demasiado lleno de riquezas miren fíjense que esta placa acá justamente al lado del castillo de san cristóbal te hace referencia a lo que les estaba comentando acerca de lo estratégico que era el puerto de acá de puerto rico desde que puerto rico está justamente ubicado aquí y españa está justo acá aquí te dice que los continentes americanos con sus riquezas inmensas se encuentran a 2000 millas al oeste y 500 millas al sur puerto rico fue la primera isla de tamaño considerable con agua dulce y un puerto excelente que los galeones encontraban cuando zarpaban de europa aquí en este momento donde estamos parados europa ya sea aproximadamente a 4000 millas al este o sea a nuestra derecha hacia allá hablando un poco más acerca del nombre cristóbal colón bautizó a puerto rico con el nombre de san juan bautista los nativos de la tribu taína llamaban a la isla boriquén que significa tierra de nuestro altísimo y bravo señor el cual evolucionó al nombre de borinquen nombre que todavía se utiliza para referirse a la isla de puerto rico y es precisamente de allí que surge el gentilicio boricua al pasar los años se intercambiaron los nombres de manera que puerto rico pasó a ser san juan y san juan bautista pasó a ser puerto rico miren si hay algo que debo confesar es que cuando estoy caminando por las calles y hay muchos boricuas por allí hablando siento que estoy dentro de una canción de reggaeton tal cual pero es la vida común de la gente aquí la verdad es que me parece muy curioso eso porque realmente por lo menos yo no he tenido la oportunidad de convivir mucho con boricuas aunque me encuentro a uno que otro de ustedes por allí en el mundo cuando recorremos entonces como que escucharlos así dice oye pero estoy escuchando una canción de reggaeton por todos lados pero no es la gente común hablando su día a día bueno para entrar al castillo de san cristóbal el horario es de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde los adultos mayores de 16 años puedes pagan 10 dólares para los niños hasta 15 años o menos es totalmente gratis y los métodos de pago pues puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta así que lo único es que no aceptan efectivo así que tengan eso en precaución miren algo que debo comentarles acerca del castillo de san cristóbal es que esto se hizo para defender la isla pero a nivel terrestre ok fue para defender la isla de los posibles ataques terrestres que podían sufrir ahora hay otra fortaleza que es para proteger a la isla de ataques marítimos pero para allá vamos a ir en otro vídeo porque no se pueden perder toda la serie que vamos a estar grabando aquí en puerto rico porque vamos a estar detallando cada lugar además que en el próximo vídeo van a ver cómo es la vida en puerto rico como es la vida común aquí en la isla no se vayan a despegar de aquí vayan suscribiéndose al canal si aún no lo están activen la campanita y le dan una manito arriba si les está gustando este tipo de contenidos porque es una forma invaluable de continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan bueno amigos y saliendo del castillo de san juan pues nos vinimos al capitolio que vemos a la bandera estadounidense y la bandera de aquí de puerto rico pues hondeando en frente a sus instalaciones este lugar es el ideal para yo explicarles acerca de todo lo que les vengo diciendo sobre y además el título de este vídeo sobre el país que no es un país el por qué yo digo esto a ver lo primero que tienen que saber es que los puertorriqueños son estadounidenses desde 1917 esto cuando el congreso de los estados unidos aprobó la ley jones ahora qué es la ley jones bueno esta ley fue firmada por el entonces presidente de los estados unidos woodrow wilson el 2 de marzo de 1917 esta impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños ahora porque eeuu hizo esto pues para favorecerlos a ello por supuesto y es que en el contexto de la primera guerra mundial es que se aprobó esta ley y obviamente esto fue aprovechado por los eeuu para llamar a los puertorriqueños a las filas del ejército tan sencillo como eso necesitaban pues personas que lucharan por estados unidos y pues hoy en día así se quedó y siguen siendo estadounidenses las personas que nacen aquí en la isla de puerto rico ahora ya sabemos que los puertorriqueños son estadounidenses y el porqué de esta razón hasta la actualidad ahora su relación con eeuu es similar a la de un estado de la unión y se le permitió redactar su constitución para el manejo de asuntos internos está sujeto a los poderes plenos del congreso de eeuu mediante la cláusula territorial esto significa que el poder recae en el congreso de los eeuu y los poderes existentes en la isla al no gozar de protección en la constitución estadounidense son revocables ahora bien no por ser estadounidenses las personas de puerto rico los que residan en puerto rico no pueden votar en las elecciones presidenciales de los eeuu ahora esto sí es bastante raro sea un estadounidense que no puede votar en las presidenciales en eeuu estadounidense pero que no decide el futuro político de su propio país y es que puerto rico no es un país pero tampoco pertenece como estado de los eeuu la única forma que un boricua pueda votar en las elecciones presidenciales en eeuu es que resida en uno de los 50 estados pertenecientes a eeuu o en el distrito de columbia si es así pueden trasladarse a su lugar de residencia y votar presencialmente o utilizar el procedimiento de voto a distancia si pueden votar en las primarias de eeuu pero esta es la única forma así que podemos decir que puerto rico es un territorio asociado a los eeuu no es un país soberano ni forma parte de los 50 estados de eeuu su estatus político actual es el de estado libre asociado en los términos de la constitución de 1952 pero ojo que esto de estado asociado de los eeuu ese término no todo el mundo está de acuerdo porque para muchas personas no representa lo que realmente para ellos es puerto rico y es que algunos han llegado a decir que puerto rico simplemente es una colonia de eeuu y es precisamente por estas discrepancias que se han hecho referéndum sobre la situación política de puerto rico y es que desde el año 1967 se han realizado cinco referéndum no vinculantes en puerto rico para saber si debe integrarse a la unión estadounidense como un nuevo estado federado o mantener la actual relación bajo la definición del estado libre asociado o puede también constituirse en un país independiente ya sea en forma de una libre asociación con los eeuu obviamente o como de un estado soberano con completo dominio sobre sus asuntos nacionales y territoriales pero ni siquiera en estos referéndum se han logrado poner de acuerdo y aunque dependiendo el año en el que se hizo ha ganado una razón u otra no terminan de ponerse de acuerdo por lo menos en 1967 ganó de que se quedara como de estado libre asociado en el 93 ganó que se quedara también como estado libre asociado pero en el año 1998 ganó que ninguna de las opciones o sea no se pusieron de acuerdo en ese año en el 2012 también hubo otro en donde ganó que fuese un estado de los eeuu luego en el siguiente referéndum en el 2017 ganó que se quedara también como un estado de los eeuu la verdad es que es un tema bastante complicado que hay diferentes opiniones según alboricua que le preguntes pero sin duda alguna hoy en día puerto rico ni es una cosa ni es la otra básicamente podemos decir que es un estado libre asociado de eeuu no es un país independiente pero si algo personal puedo comentar acerca de mis primeras impresiones es que yo siento que llegué a un país totalmente independiente siento que es un país totalmente diferente a eeuu y es que desde que planifique mi viaje no siento o no sentía que iba hacia eeuu porque tiene una cultura totalmente diferente o sea es como decir que es el eeuu latino totalmente y aunque sí que veo que pues todo lo que es el casco histórico el viejo san juan está en excelente estado así que me han comentado que otras regiones de puerto rico pues no están tan bien y también existe cierto grado de pobreza y todo lo demás así que miren seguiremos recorriendo ahora vamos a buscar seguramente un lugar para almorzar porque ya está dando hambre y con esta pepa de sol que hace pues la verdad es que lo que más da es hambre y cero miren 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 de todos los tamaños colores que igual nota está llevando sol ahí está bien no no nos vamos a acercar más tranquila ahora habiéndoles contado toda esta historia acerca de cuál es el estatus de puerto rico ya está de más quizás decirles que el presidente de puerto rico es joe biden que es el presidente actual de los eeuu además de eso les debo decir que la moneda de curso legal pues es el dólar estadounidense pero miren yo sigo insistiendo en que bueno no sé qué dicen ustedes lo deberíamos o sea deberíamos tomar puerto rico como que estamos visitando un nuevo país o quizás lo dejamos en el renglón de países quizás extraños en su condición política como por ejemplo fue transnistria que es el país no reconocido el país que no existe y podemos poner a puerto rico como un país que no es país que es un estado libre asociado a los eeuu pero no pertenece del todo a eeuu porque no es el 51 estado de los eeuu yo lo quiero contar yo lo quiero contar como un país nuevo yo también yo lo quiero contar como un país nuevo no ese que dicen ustedes comenten allí comenten allí que es válido bueno amigos y como conclusión de este primer vídeo acerca de mis primeras impresiones de puerto rico yo lo que siento es que puerto rico es un país pero políticamente es una colonia de eeuu eso es lo que yo puedo como concluir en estas primeras impresiones sí ya que más americano no puede ser o sea más estadounidense por como él es pero sin serlo del todo pero de cierta manera gracias a eso esta isla hoy es lo que es así es no sé qué opinan ustedes al respecto de todo lo que han visto en estas primeras impresiones quisiera que me dejen en los comentarios qué opinan acerca pues de la situación de puerto rico qué es lo que ustedes piensan que es lo mejor para la isla y si son de puerto rico pues quisiéramos saber también sus opiniones acerca de lo que como puertorriqueños sienten y qué es lo que quieren para su territorio no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un vídeo nuevo también nos pueden seguir por nuestras cuentas de instagram la mía es gabriel herrera barra baja y la mía angeliana acá además allí les está subiendo también contenido increíble en su canal de youtube que lo tienen en la descripción de este vídeo y que pueden ver porque hay cosas que yo no les voy a poder mostrar y que ella en su canal les va a enseñar todo a detalle así que amigos aquí a punto de comenzar a grabar el vídeo de así es la vida en puerto rico porque vamos a estar pues inmiscuyéndonos cómo es que viven acá me despido nos vemos en un próximo vídeo bye bye se les quiere